Autotv llegó a Cusco para conocer las oficinas y servicios de promotora opción. La administradora de fondos colectivos, con 35 años en el mercado nacional, está presente en la Ciudad Inca desde hace 17, acompañando el crecimiento económico de la zona. Luis López, gerente comercial de promotora opción, nos recibió para contarnos sobre el local y sobre el portafolio de productos que maneja esta empresa administradora de fondos colectivos. Contamos actualmente con una oficina propia ubicada en la avenida Pardo, 724 Centro Histórico, en la ciudad de Cusco. Opción es una empresa administradora de fondos colectivos que promueve la adquisición de bienes a través de certificados de compra. Estos certificados de compra pueden ser adjudicados en asambleas mensuales a través de sorteos y remates. El sorteo es aleatorio. Cuando las personas ingresan a nuestro sistema, se les asigna un número que va desde el 001 hasta el 240. Cada mes, si el fondo lo permite, va a salir un adjudicado por sorteo y las demás adjudicaciones, si el fondo lo permite, serán por remate. El remate es un adelanto voluntario de cuotas mensuales, es decir, cuántas cuotas por adelantado puede haber asociado, para obtener anticipadamente el certificado de compra. Lo que hacemos en la asamblea es ordenar los remates de mayor a menor y va teniendo prioridad el remate más alto y así sucesivamente hasta donde el fondo colectivo lo permita. Una vez obtenido o adjudicado el certificado de compra, el asociado puede destinarlo libremente a adquirir cualquiera de nuestros tres productos. Nuestros tres productos están claramente definidos. Opción automotriz destinado a la adquisición en primera instancia a vehículos nuevos. Estos vehículos pueden ser comprados en cualquier concesionario autorizado de la marca a nivel nacional. También puede adquirir vehículos de segundo uso. Estos vehículos tienen que tener ciertas condiciones. En el caso de autos y camionetas, tienen que tener hasta 5 años de antigüedad y o hasta 70.000 kilómetros de recorrido. Y en el caso de buses y camiones, hasta 5 años de antigüedad o hasta 100.000 kilómetros de recorrido. El otro producto es opción inmueble destinado a la adquisición de casas, terrenos, departamentos, locales, comerciales. También puedes utilizar el certificado para ampliar o remodelar la casa o el departamento que tú ya tengas. Y puedes utilizarlo también para cancelar el crédito hipotecario que tú ya vienes pagando con otra institución. Opción produce está destinado a la adquisición de maquinaria y equipo. Este obligatoriamente debe ser nuevo. Y tiene que tener un costo igual o mayor a los 45.000 soles. El Estado peruano supervisa y regula el sistema de fondos colectivos y a nuestra empresa a través de la Superintendencia de Mercado de Valores, SMB. Para formar parte del sistema de promotor opción, es necesario cumplir con ciertos requisitos. La supervisora de la oficina de Cusco, Raquel Ceopa, nos detalló lo necesario. Para ingresar a nuestro sistema, tienes que cumplir ciertos requisitos que los puedes encontrar en la página de opción www.opcion.com.pe. Luego de eso, tienes que pagar la cuota de inscripción, que es el derecho de ingreso a nuestro sistema, y pagar tu primera mensualidad. Finalmente, terminamos con la firma que se realiza de forma virtual, mediante reconocimiento facial, la cual lo puedes realizar desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Hola, mi nombre es Gabriela Gamboa, administradora de la oficina de Cusco. Yo me encargo de ver la parte administrativa y los trámites de adjudicación. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos nuestros asociados a realizar sus trámites de adjudicación, ya sea en la oficina de Cusco o en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Finalmente, mencionarles que la información que nosotros tenemos para el ingreso a nuestro sistema y los requisitos para los trámites de adjudicación los puedes encontrar en nuestra página web www.opcion.com.pe. Y lo mejor de todo es que esta información es pública, cualquier persona puede acceder a ella. Si estás en Cusco o en los alrededores, acércate a la oficina de promotor opción, ubicada en la avenida Pardo 724 Centro Histórico, para conocer al detalle sus propuestas que seguro tendrán una perfecta para tus posibilidades.